¿Cómo están muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y el día de hoy, como lo ven en el título de aquí abajo, les vengo a hacer una reseña sobre un perfume y es del perfume de Solo de Loe, y es por eso que este video me pone tan contento porque ustedes saben que los videos de perfumes me encantan y me fascinan. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, déjenme presento porque yo soy J.M. Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuido personal y los perfumes, que es algo que aquí en mi canal nos encanta, me fascina y es nuestra especialidad aquí en este canal. Así que si tú quieres saber cuál es mi opinión respecto a este perfume Solo de Loe, quédate conmigo. Su fecha de lanzamiento fue en el 2004 y ¿a qué huele exactamente este perfume? Sus notas de salida son lavanda, mandarina, pergamota, limón, guayaba, tomillo, romero, madera y cachemira, patchouli y caña agria. Sus notas de corazón, aldeidos, nuez moscada, canela, pimienta rosa, menta, alcarvea, anís y tangerina. Sus notas de fondo son almizcle, musgo de roble, ámbar, painilla y notas amaderadas. Y creo que es uno de los pocos perfumes que tiene tantas y tantas notas, tantas notas de salida, tantas notas de corazón. Tiene muchísimas, muchísimas. Este perfume tiene una fragancia especiada y amaderada al mismo tiempo. El sándalo, la guayaba, son entre sus notas contrapuestas para el hombre único y elegante que busca un equilibrio. Tiene una armonía de los extremos, es un perfume que refleja la personalidad intensa de un hombre. Y sobre todo, un aroma con mucha masculinidad. Digamos que es como el hombre maduro debe de oler. La verdad que este aroma me encanta muchísimo. En lo personal, el aroma de este perfume me encanta mucho porque tiene un aroma muy amaderado, muy especiado al mismo tiempo. Pero destaca muchísimo sus notas a madera, pero huele muchísimo a un hombre, a una personalidad muy, muy masculina. En su atomizador no les puedo dar gran referencia porque este envase es su envase de viaje, es un perfume de viaje. Por lo tanto, no es el perfume que podemos comprar de 100 mililitros en cualquier perfumería, sino que es solamente un perfume de viaje que yo tengo. ¿Qué me lo regalaron? Como les dije en el último video de Solo de Loe, también este me lo regalaron en los perfumes que compré en diciembre. ¿Cuántas aplicaciones recomiendo yo dar de este perfume? Próximadamente entre unas 4 o 5 aplicaciones máximo porque es un perfume que tiene demasiada proyección y al mismo tiempo, aunque sus notas son un tanto frescas, amaderadas o especiadas, amaderadas, sí tiene una buena proyección y sí destaca muchísimo su aroma y lo podemos alcanzar a percibir desde unos cuantos metros de distancia. Y también tiene una muy buena estela, así que creo que 4 o 5 atomizaciones es bueno porque al final también tiene notas amaderadas que destacan muchísimo. Que si aplicamos más de 5, sí creo que podríamos llegar a cansar o a oler demasiado a este perfume, algo que no queremos. ¿De qué edades recomiendo este perfume? Es un perfume con un aroma muy, muy, muy maduro, como les dije. Creo que solo de lo que huele a como el hombre maduro debe de oler sin duda alguna. Es un perfume para hombres ya mayores, para hombres ya maduros de 35, 40, 50, 60, 70 años. Creo que es un perfume perfecto para esas edades ya mayores de 35 años. Buenísimo, buenísimo y creo que esas edades principalmente 40, 50, 60. Buenísimo también, excelente para esas edades. No lo recomiendo tanto para un adolescente o para un joven porque si tiene aromas muy mayores, si tiene aromas muy maduros, que quizás si un adolescente los utilizara no sería tan agradable para él. Creo que tampoco son aromas que a un adolescente le gustaría. En lo personal quiero contarles que este es el perfume que mi papá usa y es un perfume que mi papá lleva usando desde hace años, años y años. Y yo lo olía este perfume cuando era adolescente y la verdad se me hacía que olía bien, pero no me llamaba tanto la atención como yo adolescente en aquel entonces utilizarlo. Ahorita ya estoy por cumplir 25 años y es un aroma que me gusta, pero que aún le sigo teniendo cierto respeto. Con respeto me refiero a ciertas ocasiones utilizarlo. Como tiene un aroma muy masculino, pero muy maduro al mismo tiempo, no creo que sea un perfume para mí de 25 años que lo pueda utilizar en cualquier circunstancia o en cualquier ocasión. Si no, creo que a un hombre ya maduro y a un hombre de 35 años en adelante lo pueda utilizar perfectamente para cualquier ocasión. Y ahora sí, que pasemos ahora a las ocasiones. En cualquier ocasión lo podemos utilizar, es un perfume con un aroma muy casual, formal. Lo podemos utilizar tanto de diario como un perfume para la oficina, para una ocasión mucho más formal, un evento mucho más formal. Creo que también su aroma va y encaja perfectamente, tanto casual como ocasiones muy formales. Para la oficina, para el diario es buenísimo, buenísimo también. Duración. Solo te lo ve, tiene una excelente duración porque dura más de 8 horas en la piel. Creo que a partir de la sexta hora ya se va perdiendo su aroma, ya se va notando que no tiene tanta proyección. Antes de las 6 horas sigue teniendo muy, muy buena proyección. Pero ahí después de la sexta hora sí se va perdiendo poco a poco su proyección, pero el aroma sigue estando en ti incluso después de 9 horas. Yo me lo he aplicado este perfume y se los juro que me ha durado por aproximadamente 12 horas en mi piel. Incluso hasta el día siguiente sigo oliendo, pero ya no tanto. Pero sí tiene una duración mayor a 6 u 8 horas, como les digo 6 horas ya se pierde un poco la proyección. Pero sí 8 horas, buenísimo todavía, así que en duración va muy bien. Temporadas para utilizar este perfume, creo que va perfecta para todas las temporadas del año. Es un perfume como muy fresco, pero muy amaderado. Sí destacan mucho sus notas amaderas, sí lo podemos incluso detectar inmediatamente su aroma amadera. Pero a pesar de que sea un perfume con notas amaderadas, lo podemos utilizar también en cuestiones de verano, en cuestiones de primavera. Muy, muy bueno, creo que va perfecto para todas las temporadas. ¿Con qué otro perfume lo comparo? Solo Essential de Loe. Yo ya les hice la reseña de ese perfume que se los dejo acá arriba. Y les dije que también ese perfume me ha recordado muchísimo a este de Solo de Loe. Porque al final el otro perfume, Essential, tiene unas notas amaderadas. Al final se asimilan mucho a este perfume, pero claro, es de la misma casa y es de la misma familia Solo. ¿Qué calificación le vamos a dar entonces a este perfume? Solo de Loe. Sin duda alguna, un 9 de calificación porque tiene muy buenas notas, tiene muy buena duración, tiene muy buena estela. Y tiene también, lo podemos utilizar para cualquier tipo de ocasiones, para cualquier temporada. Creo que va muy, muy bien. Por eso le vamos a dar un 9 de calificación a este perfume. Y se preguntarán, como siempre, si lo recomiendo o no se lo recomiendo. Como se los digo, a adolescentes no lo recomiendo. No creo que sea un aroma que les guste mucho y tampoco creo que es un aroma que vaya para los adolescentes. Para jóvenes mayores de 20, 25 años, creo que podría ser un aroma que sí les empiece a llamar la atención. Y sí les empiece a gustar. Y siendo alguna, lo pueden utilizar muy bien. Pero creo que las edades perfectas que lo pueden utilizar en cualquier ocasión, en cualquier circunstancia, para todo, en cualquier momento del año y del día, son los mayores de 35 años. Nadalmente, 40, 50, 60, buenísimo para esas edades. Un joven de 20 y tantos años, creo que sí, le batallaría un poquito más para saber en qué tipo de ocasiones utilizarlo. Si utilizarlo para eventos formales o utilizarlo del diario. Porque sus notas no son tanto para el diario para un joven, pero sí para una persona mayor de 35 años. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les sirva esta reseña que les acabo de hacer de este perfume de Solo de Lobe. Que si están pensando en comprarlo, se los recomiendo muchísimo. Pero principalmente, como les digo, mayores de 35 años, perfecto, buenísimo. Se los recomiendo completamente. Recuerda que si te gustó este video, dale like, no olvides también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estés enterado en lo último. En moda, estilo, cuido personal y perfumes, que es algo que aquí en mi canal nos encanta y nos fascina hablar. Déjame acá abajo en los comentarios si tú ya lo conoces, si tú ya lo has oído y qué te parece también. Recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales, principalmente voy a seguirme a mi Instagram porque ahí siempre te estoy haciendo breves reseñas de algún perfume que yo esté oliendo en alguna perfumería. Pero que tú me mandes por los mensajes de Instagram que quieras una opinión personal en ese momento. Yo, si estoy en alguna perfumería, te doy mi opinión personal en ese preciso momento. 30 segundos, tú tienes una reseña de algún perfume por mi InstaStory, por mi Instagram. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en un próximo video. Good luck.